Siguiente prueba, la placa de salto de C de Aperture Science, era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio, podrían resolver problemas. Los resultados fueron esclarecedores, no podían. Suerte. Siguiente prueba, la placa de salto de C. 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 Mírate, surcando majestuos a los cielos, como un águila en un zeppelin. Buen trabajo. La placa de salto de C. 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 La placa de salto de C.